Ya estamos en nuestro segmento de Prensa Rosa. Y bueno Berita, te quiero contar que varios presentadores y talentos de pantalla ya están en la política. ¿Será que Cinthiana Veda también tomará ese rumbo? ¿Será? Eso justamente es lo que le preguntamos. Y también es que si tiene en la actualidad algún nuevo proyecto televisivo, está en un espacio mañanero pues reemplazando a uno de los presentadores. Y la pregunta es si se queda o no se queda, pues el tiempo lo dirá, pero vemos mejor lo que ella en persona nos comienza. Así es, veamos. Encontramos a la presentadora y reportera Cinthiana Veda y le preguntamos si habría recibido alguna propuesta para ingresar a la política y escuchen lo que respondió. Gracias a Dios no, y te soy súper honesta, gracias a Dios no la he recibido porque no sé cómo vayamos a reaccionar viendo ya la plata en la mesa si termino diciendo que sí, porque como todos los seres humanos tenemos nuestras deudas, nuestros gastos, nuestros sueños y aspiraciones. Entonces probablemente habrá una parte de tu familia o una parte de ti que te diga, uy, acéptalo de esta... Pero gracias a Dios no, hasta ahora no. Pero en todo caso sí aceptaría si la propuesta se da. Sabes que no lo sé, no lo sé, tendría que estar en ese momento. Hay mucha gente que actualmente está postulada que me dijo, no, yo jamás haría eso, por eso prefiero no decir jamás, sino no lo sé. Entre otros temas, la presentadora destacó que tanto ella como su esposo siempre han respetado su espacio y cada quien su trabajo. Lo que él me ha dicho es que en este momento no está dentro de sus aspiraciones regresar a la televisión, estar en un reality, porque cuando tú ya vas creciendo tus prioridades cambian y gracias a Dios él tiene un trabajo muy bueno, estable, entonces que le permite ayudar a su hogar, aportar en su hogar, sacarnos adelante como su familia, a mí como su esposa y a nuestro hijo y nada, ¿no? Aparte ustedes tienen un negocio juntos. Sí, tenemos un negocio juntos, ya no es lo de la comida, invertimos en otras cosas, pero nos va muy bien, gracias a Dios. ¿Planes para tener otro bebé? No, no, por ahora no, por ahora no. Hay personas que sí están a favor de eso, de tenerlos seguiditos y muy bien, los felicito. Yo quiero esperarme cuatro años. Un beso para mis amigos del Prensa Rosa. Para Prensa Rosa, Nelly Aguiar.